... Horacio Pagani y su equipo han vuelto a crear una obra de arte capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora. En el estudio de Pagani en Modonese se fabricarán 5 descapotables... En el estudio de Pagani y su equipo han vuelto a crear una obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte. En el estudio de Pagani y su equipo han vuelto a crear una obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte. Pagani y su equipo han vuelto a crear una obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte capaz de alcanzar la obra de arte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.